¿Qué es el hametz de un no judío? El hametz de un no judío prohibió el hametz dos horas antes de eso, es decir, desde el principio de la quinta hora. Ahora, durante la quinta hora completa, el hametz es mutar veaná y puede ser vendido a un no judío incluso en cantidades tan grandes que estamos seguros que no lo comerá antes de Pesaj. También, dice el shuhanaruz, que se puede alimentar al animal de un judío con la condición de que observe para asegurarse que no será guardado porque lo que se quede debe ser destruido y no almacenado. Y desde el principio de la secta hora, los hajamim dijeron que el hametz es azur incluso veaná. El bello sef clarifica la fuente de esta lajá trayendo los diferentes rishonim que explican las opiniones que son presentadas en la yemará en Masejes Pesajín 28a. Primero trae al Balitur, quien sostiene que de acuerdo a Ravishimon, desde la secta hora en adelante, el hametz es azur mide rabanán. También trae al Balamahor, quien sostiene que de acuerdo a Ravishimon, hasta la noche el hametz es mutar para comer y comerlo es una forma de destruirlo. Y por último, trae también al Rambamah, Maimones y al Rosh, quienes sostienen que hay malcot, hay latigazos, desde la secta hora por tener hametz. Escribe también la Mishnah Pesajín 11a, que Rabí Meir dice que el hametz puede ser comido toda la quinta hora y debe ser quemado al comienzo de la secta hora. Y Rabí Yehuda dice que el hametz puede ser comido toda la cuarta hora, uno puede obtener aná, beneficio, pero no comerlo en la quinta hora completa, pero debe ser quemado en el comienzo de la sexta hora. Ahora, en esta misma Mishnah, la halahá es como Rabí Yehuda. Ahora, en relación a la halahá práctica, a la halahá lemase, el bello Sef también trae al Magí Mishneh, quien sostiene que la halahá es como el Rambam, como Maimones. Es más, de esta manera sostienen todos los posquim, y uno no debería seguir la opinión del Baal a Maor, sino que la del Rambam a Maimones. Especialmente dado que todo Amisrael sostiene que el Isu comienza a la sexta hora, tal como escribió el Mejaber, que desde el principio de la sexta hora, los hahamim, los rabanim, dijeron que el hametz es azur incluso beana, de obtener beneficio. Es la Tashem, continuamos con otra lección en los próximos días. Coltuf. 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 Coltuf.